¡Hey! Muy buenas a todos gente, ¿te les estáis? Soy MisterClaro10 y estamos por aquí de vuelta por el canal en un nuevo vídeo de Fall Guys El día de hoy gente, estamos otra vez con un nuevo truco, esta vez en un mapa que no toca casi nunca Muchos de vosotros me diréis, la verdad es que no me sirve de nada este truco porque es que me sale el mapa a lo mejor una vez al mes A mí sinceramente, yo no recuerdo la última vez que me salió, la verdad Bueno, el mapa básicamente es el de colas por equipos, ¿vale? De cuatro equipos Y el truco se trata de que te metes dentro del mismo mapa y no pueden llegar ahí de ninguna forma Os voy a enseñar gente dos partidas, en una de ellas me meto con la cola dentro y veréis que no pueden quitármela Y en otra de ellas me meto dentro sin cola y intentamos quitarle la cola a alguien desde dentro sin que nos vea a alguien de fuera ¿Funcionará? No lo sé, mirad el vídeo Nada gente, espero que os sirva el truquito, si os sale por ahí alguna vez, por lo menos por los comentarios Dejad un like que os agradezco mucho y si queréis más trucos, suscribíos al canal de YouTube que os agradezco muchísimo Nos vemos en la próxima, chao, chao, adiós Vale, en cuanto tengamos el nuevo truco pues tenemos otro vídeo para YouTube Esto por aquí, esto por aquí Haciendo nuevo truco en directo Ok Vale, nos ha tocado la prueba buena para que nos salga Vale, principalmente lo que hay que hacer es agarrar una cola de alguien Claro, la cosa es hacerlo con una cola, ¿no? porque si no, no cuenta para nada Vale, pillamos la cola Y ahora Y ahora hay que chocarse contra el martillo fuertemente Y entrar en la pared Me está esperando el tiburón, ¿what the fuck? Lo malo de esto es que A ver Mierda Vale, lo malo de esto es Que va a costar hacerlo con cola Ya estamos Pues ya estaría, gente, GG GG, gente Perfecto A la primera Bueno, a la primera o a la segunda La primera partida, ya está Perfecto Pues aquí estamos GG No me puedo ver desde lejos No me puedo ver desde lejos Bueno, pues nada Hay que verlo desde cerquita No pasa nada Pues nada Aquí estamos, gente Chili Vale Pues básicamente el truco sería hacer esto Y ya está Me metéis aquí dentro con la cola Y ya no la pueden quitar ¿Qué estoy viendo? Buenas Hugo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Ahora falta que mi equipo gane Vale, el equipo rojo va a una cola Por favor Vale, perfecto Pues ya estaría Pasamos a la siguiente prueba Ok Joder, me pensaba que me iba a costar mal La verdad Ayer por la noche estuve practicándolo En plan, lo vi Y dije Vale Voy a practicarlo Voy a practicarlo Esta noche Para mañana en directo Grabar el vídeo Tal Me ha salido la primera, tío O sea, la primera partida Primera que me toca Primera que lo hago Vale, ahora estaría guapo Ganar la partida Para subir vídeos ¿Sabes? O sea, para tener una victoria Si no gano No pasa nada Puedo poner solamente el truco Al principio del vídeo Y luego pongo una victoria normal ¿Sabes? Así que daría igual Pero bueno Vamos a intentar Ya que estamos ¿Sabes? Pues intentamos ganar la partida A ver Hay que ir a por un dorado mínimo Es muy importante Si no tenemos dorados Estamos F Vale, bien Tenemos dos dorados Creo, ¿eh? Si no me equivoco Vale, ese dorado F Tenemos dos dorados Es bueno Voy a pasar huevos para allá Vale Pasamos huevos para arriba O sea, hay un azul Que no sabe Madre mía No sabe agarrar los huevos Vale Si conseguimos 20 puntos Ya está Ya estaría Esto por aquí Esto para allá Vale Subimos este Subimos este Se cae F Este para adentro Debería haber alguien arriba Metiéndolos, tío Hay un abajo Que no está haciendo nada, tío El que está abajo no hace nada Ah, coño Que hay un azul Hostia Eh, amigo Pero ¿Cómo se te puede escapar Un tío con un dorado? Vale, bien Por favor, amigo Que no se te escape Vale, vale Lo tenemos, lo tenemos Vale Si no nos quitan ningún huevo Ya estaría Tu, 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 tu Eh, ha salido volando Vale, ok, está bien Eh, me voy a quedar arriba Es mucho más fácil Me quedo arriba Y cuando alguien se lleve un huevo ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué haces? Ok, ok No estoy entendiendo nada Ahora mismo ¿Pero por qué le está dejando? Está, quiere perder ¿Qué hace? Me, me, me ha caído el huevo en la mano, tío ¿Qué coño está haciendo? Mientras no nos quiten ninguno dorado Y ya está ¿Cuál es el truco que hizo? No, no os preocupéis Ahora lo haremos más veces Ahora Porque en este modo de juego Lo haremos, lo haremos en un par de partidas Seguramente Si nos quitan este huevo Nos quedamos primero Así que No te lo lleves Ahí está, primero Super tráiler Por un huevo Vale, bueno Así que De llegar Le tiene que llegar Seguramente Hayan muchas donaciones Y saldrá tarde ¿Sabes? Tu, 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 tu Hostia Puede, puede ser Puede ser que justamente Le vaya a salir Le haya salido la alerta Cuando estaba reaccionando Al directo de Grefg Y en esa escena No tenga puesto la donación O sea, oye Antes estaba reaccionando Al directo de Grefg, tío Bro, me rayo Salían otras Entonces tiene que salir En algún momento saldrá En algún momento saldrá A ver, me da igual Que salga o no salga Da igual Mientras te echa la donación ¿Sabes? Me da igual Tampoco Mientras te echa No pasa nada Lo importante es que Que esté esa Hostia, cuidado Nada, claro Si no tenemos porteros ¿Qué quieres hacer? Eh Buena Qué buena Ese balón El portelo de su equipo No es malo El gato ese Vale Ok Es buena Es buena Entra sola Qué buena Vale, 1-3 Y nos vamos a llevar La victoria Porque sale un plátano Y esto no lo va a meter Ni Cristo Esto no lo va a meter Ni Dios Vale, pues GG's, gente Vamos Let's go Conseguimos la victoria Con el truco GG's Vale Perfecto Pues primera partida Ganada Buena, buena, buena Es full Vale, es aquí Es este de aquí Vale Me meto sin Me meto sin esto Sin cola Tenemos que conseguir Meternos rápido Uh, está cerca esa Muy pronto Hay que conseguir Meterse rápido Aparta Dios Es que Bro No estoy bailando Al lado mía Vale Oh, que eso Eso como no he entrado O sea, ha sido buena Vélez Gracias por el Prime Bienvenido Muchas gracias ¿Puede no estar una persona Al lado mía? Me pone nervioso En plan Bro Ves por ahí En plan Ahora viene Muy difícil Eh, estoy Estoy Vale Venid La se la he cogido Tufo Si que se puede Coger la cola Desde dentro No te puedo creer Se puede coger La cola Desde dentro No te puedo creer Que locura Acabo de flipar Hostia Que tocho Vale Pues GG No te puedo creer No te puedo creer